Brrrrrra Yeah Yeah Let's get it Woo Bunny Bunny Damn Yeah Bullet, bullet Bruh, bruh Me ahogo en la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía tengo esta maniga que me tiene muy loco Tamo en la florería y tengo una manía que es una flor de loto Cuidado que pega como costo Cuidado que pega como costo Tengo una mano vacía si hay una alcancía digan donde que lo exploto Pa' la policía me sigue en la silla si me estoy escuchando que lo moto Quiere Messi si da la risa la busca díganme cuanto que se lo noto Cuidado que pega como costo Cuidado que pega como costo Mi music pega como costo Como Molly poderosa El demoniado estoy que floto Como si tomes la rosa Tu gato era control remoto Hablan mucho y hacen poco Para mi no son gran cosa Si me tiran no lo no 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 Siempre cara para foto Nunca se bien lo que pasa Este tumbado que me pesa La locura no se pasa La ansiedad tanto me estresa Que desde ahora vivo en casa Con GTA como piloto Cuidado que pega como costo Soy de los pibes del fondo De los adictos al quilombo Mejor no ronque con mi combo Que son dos locos y no me opongo No me nombre no lo nombro Con mis hombres a los hombros Se van al sobre yo no sobro De un pobre rico como rondo Ya me conocen como el monstruo Mi plan de casa con mi rostro Soy jesús yo soy apóstol No soy de blusa soy de botón La semillita no es de rostoy O dale fuego que es el popcorn Con los dorados puro porno No estoy drogado estoy al horno Y lo que dicen de mi No me importa naaaa Y lo que dicen de mi Me tiene sin cuidado Oh, 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 oh Estamos en la porquería Porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía Tengo esta manía Que me tiene muy loco Estamos en la florería Y tengo una María Que es una flor de loco Cuidado que pega como costo Cuidado que pega como costo Tengo las manos vacías Hay una casilla Digan donde que lo exploto Fue la policía Me sigue en la silla Si me estoy escuchando que lo moto Quieren medicina La risa la busca Díganme cuanto que se lo noto Cuidado que pega como costo Cuidado que pega como costo Pide la escena que la fracture Que estés pegado Sé que más fracture Pa' que criticar mejor Más mature La mente en ganar Como yo se ature Te sientes que este es más locura Quise cambiar pero más No pude Yo preocupo por mi autotune Que por la pena de tanto lunes Mamá solo pide que se no fume No sirve de la que más no cure Sé cosa que en tu patria no pude Cogí disparo que no lo dude Soy en línea el año Moro chachinado Llevo el doble caño Flow por arizado Condas con tus clicas tienen abogados Llámalo a burlando Que yo estoy burlado Coroné botella Con el primer pago En el segundo Zapa en el tercero gramo Con el cuarto el kilo Vende lo que hablamos Con un poco estilo Acá todos lo logramos Lo tengo afuera con el perro atado Esperan a que calle pa' meter un bocado Y no es que no lo escucho Por ser malcriado Es que acá todos mienten Y soy desconfiado Que me mame el bicho Estoy malandrizado El bando de Venezuela Está para mi lado Con estudios pagos Y no estoy becado No llevo una cruz Pero vivo cruzado Da'o en la porquería Porque hace tiempo Tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía Tengo esta manía Que me tiene muy loco Da'o en la florería Y tengo una manía Que es una flor de loto Cuidado que pega como un coto Cuidado que pega como un coto Tengo la mano vacía Si hay una alcancía Digan donde que le exploto Pa' la policía Me sigue en la silla Si me está escuchando Que lo moto Quieren vestir a la risa La busca Dígame cuando que se lo noto Cuidado que pega como un coto Cuidado que pega como un coto Cuidado que pega como un coto Cuidado que la cara Cuidado que pega como un coto Cuidado que pega como un coto Cuidado que pega como un coto Cielo sonido